¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenida al Lost Ark. Soy Oli, pues aún no me conoces. Y en este vídeo te voy a enseñar dónde está la vista. Llanuras hostiles en el mapa. Obviamente en llanuras hostiles, Luterania Occidental. En medio de este paso, donde me veis aquí en el mapa. Podéis venir, por ejemplo, del tripuerto de Campo Negra, Sangre, si lo tenéis. Si no, si venís del sur, pues seguís el camino. Y en el centro de este paso estrecho, que es un desfiladero en realidad. Veremos una vista, que al contemplarla, y quedarnos maravillados por la hostia que nos podíamos pegar ahí. Desbloquearemos una cosa más para el tomo del aventurero, en este caso una vista, para seguir sumando. Espero que os sirva, que tengáis un buen día, tarde o noche, lo que os toque. Y nos vemos en el Lost Ark. Chao, chao.